Esto que veníamos a veces nosotros prestando como servicio que es el área de comercio y diplomatología se me ocurrió un día pasar la oficina y bueno, ese día como intendente me dio un poco vergüenza por las condiciones en las cuales estaba el personal trabajando y como veníamos haciendo en distintas áreas algunas refacciones para que el personal municipal primero se sienta cómodo en su lugar de trabajo y también brindar la mejor atención para todos los que nos visitan que no son pocos, les puedo asegurar el trabajo que comienza muy temprano y que son los que traen distintos productos a nuestra localidad y tienen que pasar sí o sí por esta oficina ese control y esa calidad del control que le queremos brindar a nuestros vecinos tenía que tener un correlato también con el sector de trabajo de los compañeros municipales así que asumimos el compromiso no solo de poder ampliar sino también el compromiso de poder brindar un estacionamiento lateral que está a mi derecha que es para los empleados y también al finalizar lo que es la Casa de la Historia ahí hemos hecho otra ampliación también de estacionamiento porque siempre es un rincón, digamos, de distintos tipos de eventos y entonces de esta manera podemos tener una mayor tranquilidad un mejor estacionamiento y creo que esto es lo que nos sirve vamos apuntando área por área hemos refaccionado lo que es Intendencia estamos construyendo lo que es la primera parte de la Secretaría de Servicios Públicos que tiene que ver con sanitarios tiene que ver con oficinas y también tiene que ver con el tinglado o uno de los tinglados que va a servir para las distintas áreas que están trabajando en ese lugar